Yo nací de amor y comadrona en la misma cama de mamá Por una cuestión de cromosomas fui el varón que quiso mi papá Mi viejo era el profe de la escuela, mi mamá el sargento del lugar Yo era su boceto en acuarela, el tercero y último en llegar Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui Tantas vacunas para lograr sobrevivir Aprendí a correr una mañana antes de aprender a caminar Un teniente entró por la ventana y a todos nos dio por escapar Brasil fue campeón en el 70 y en la radio Paul decía hey you El gol de Pelé en cámara lenta y el cigarro entraba en el menú Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui Tantas vacunas para lograr sobrevivir Conocí el amor con la vecina y también alguna enfermedad El doctor mandó penicilina, el amor cobró con soledad Fui maestro y fui universitario, golfo, cara dura y soñador Mientras el cabrón del calendario no te hace jamás ningún favor Ví tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui Tantas vacunas para lograr sobrevivir Le pongo play a mi cerebro para ver lo que un día fui Vida ¿Por qué se acabará la vida? Te ves jugando a la escondida y al voltear preguntas Vida ¿Por qué caducará la vida? Vida Aprendes a decir qué tal y ves pedida y dices Vida ¿Por qué se acabará la vida? Te ves jugando a la escondida y al voltear hay preguntas Vida Vida ¿Por qué caducará la vida? Aprendes a decir que tal y ves pedida y gritas Vida 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 Recibí el dos mil con piroteña Ya no rento ni padezco soledad Desde el parto ya comparto la epidemia De este síndrome de la caducidad